Es que hay un interés de los partidos políticos de poner la cara de los candidatos alcaldes en la papeleta en lugar de poner en grande la bandera debido al desprestigio que tienen actualmente los partidos políticos. Por el otro lado, el presidente tiene un interés ahora de potenciar la bandera de nuevas ideas por encima de las caras que pueda llevar porque probablemente ahí veamos caras que ya conocemos muchas veces. Entonces hay un, digo la palabra fuerte pues, pero hay una hipocresía en no decir realmente las razones de buscar eso. El presidente Bukele dijo que no se puede incluir la foto solo del alcalde, dejando en desventaja al resto del consejo municipal y eso incrementaría el costo en cada elección.